Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales, profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos de Honduras frente a los avances tecnológicos. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer los avances tecnológicos y comunicaciones en Honduras. Saberes previos. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones actuales de los avances tecnológicos y comunicaciones en Honduras? Muy bien. Las telecomunicaciones en la República de Honduras han avanzado a un buen ritmo, innovando en ellas casi al mismo tiempo que los demás países. Honduras incursiona en la telegrafía desde 1876, en la telefonía desde 1891 y en 1928 comenzaron las primeras transmisiones radiales en el país. Los avances tecnológicos y comunicaciones en Honduras. En cuanto a la prensa, la prensa escrita se inició en Honduras por medio de la Gaceta, órgano informativo del Estado. El general Francisco Morazán había introducido al país la primera imprenta con la cual lanzó los primeros comunicados a nivel nacional en forma oficial en 1830. A finales del siglo XIX y a principios del próximo siglo, existieron muchos periódicos tanto de ideología conservadora como liberal. El periódico más antiguo es el diario La Prensa, fundado el 26 de octubre de 1964. El telégrafo, en 1876, durante la administración del doctor Marco Aurelio Soto, reformador de la república, se mandaron a plantar los postes e instalar las líneas de telégrafo, inaugurándose así las primeras líneas telegráficas que comunicaban a las ciudades de La Paz y Comayagua. Posteriormente, en 1887, se unieron la ciudad de Tegucigalpa y en 1880 a la ciudad de San Pedro Sula. En 1877, para mejorar las comunicaciones entre Honduras y el resto del mundo, se suscribió un contrato entre el gobierno y el empresario J. Abram para la instalación de un cable telegráfico submarino entre Puerto Cortés y el Cabo de San Antonio en Cuba, punto en que se uniría esta línea con las internacionales que comunicaban con Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Las Antillas y Panamá. En 1928, la Dirección General de Telégrafos pasó a llamarse Dirección General de Telégrafos y Teléfonos. La radio en Honduras comienza en 1928, cuando la tela Rai Rai Company establece la Tropical Radio, siendo la primera estación radial comercial del país, seguida de HRN, que empezó a transmitir en 1933. La telefonía y Hondutel, las primeras concesiones del servicio telefónico fueron otorgadas en 1891, pero el servicio automático empezó en 1932, con la instalación de una central telefónica de mil líneas en Tegucigalpa. En 1976, se creó la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel y empezó sus operaciones al siguiente año. Actualmente, Hondutel ofrece servicios de telefonía fija e inalámbrica, servicio de internet, servicio de tarjetas prepagadas, entre otros. La telefonía móvil, la telefonía móvil en Honduras se inicia en el año de 1996, con la empresa Celtel, que pasa posteriormente a Certigo. En 2001, inicia operaciones una segunda operadora de telefonía móvil, la empresa Megatel, que pasa a Ceralo y luego pasa a Cerclaro. En 2007, inicia operaciones Honducel y en 2008, inicia operaciones la cuarta operadora de telefonía móvil en el país, Digicel, pero luego pasa a Cerclaro en el 2012. Televisión El pueblo hondureño comenzó a informarse a través de la televisión en 1959, con el arribo al país de Canal 5 de Corporación Televisentro. A este canal luego se le sumaron los canales 3 y 4 de San Pedro Sula. Poco a poco se fueron añadiendo a la red informativa del país otros canales, como Voz e Imagen Centroamericana, Vika Televisión, Canal 11, Canal 13 de Hondurred, el Canal 6, CBC, Canal 36 y Canal 8, entre otros. La mayoría de los canales de televisión de Honduras tienen páginas web donde se transmite programación en vivo. En 1995, en Honduras se comenzó con la instalación de la red de fibra óptica, haciendo posible la apertura de la modernidad de las telecomunicaciones y el permiso operacional en el país de varias empresas especializadas en este rubro. Por ejemplo, Cabre Color y AMET, así como Tigo y Claro, quienes proveen a la población con servicios como televisión, telefonía fija, telefonía móvil e internet. Internet llega al país a principios de los años 90, es cuando se conecta a varios cables submarinos. Los medios de conexión más populares son por medio de internet por cable, telefonía fija e internet móvil. En 2008, el 13,1% de cada 100 hondureños usaron el internet regularmente, aunque solo el 0,8% eran abonados fijos de este servicio. Esto se debe a la popularidad de los cibercafés de los distintos barrios y colonias de las ciudades del país. Mencionaremos las ventajas y desventajas de los avances tecnológicos y comunicaciones. Las ventajas es el acceso rápido a la información, acceso a múltiples fuentes de conocimiento, estimulación de la creatividad, promueve la innovación, impulsa el emprendimiento, facilita la comunicación, contribuye a la eficiencia de otros sectores como el transporte, simplifica tareas, mejora procesos administrativos e industriales, aumenta las opciones de entretenimiento, facilita el acceso a la educación, estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas, crea nuevas fuentes de empleo. Y las desventajas de los avances tecnológicos y comunicación son la influencia negativa en la productividad de los trabajadores, genera dilemas éticos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, puede generar desempleo, estimula el aislamiento social, disociación de la realidad, generación de desechos contaminantes, problemas de privacidad digital. En conclusión, históricamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Honduras como parte de una estrategia pública de desarrollo es de reciente incorporación, según el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, COSIT, tampoco registra un horizonte de continuidad en términos de diseño e implementación de políticas e institucionalización y de infraestructura. Muchos de los esfuerzos enfocados al desarrollo y al avance de la ciencia y tecnología en el país han sido limitados por la falta de recurso humano, especializado y de financiamiento, siendo estos dos de los retos más grandes que enfrenta el país en materia de ciencia, tecnología e innovación. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Tarea. Con ayuda de tus familiares, escribe en tu cuaderno las ventajas y desventajas de los avances tecnológicos y comunicaciones. Y recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima. ¡Gracias!